Tristes y sobre todo consternados por lo ocurrido se mostraron los integrantes de la banda municipal de Osorno tras comprobar el ruego que habrían sufrido de dos de sus instrumentos de viento desde la oficina que utilizan, ubicada en el subsuelo del Centro Cultural en Calle Mata. De acuerdo al director de la banda municipal, Jimmy Atencio, el hecho habría ocurrido a la tarde del lunes 1 de julio ya que durante esta jornada, al ingresar a la oficina, se dieron cuenta que la puerta estaba forzada y que faltaba un saxo y una trompeta. Al hacer ingreso en la mañana, a las 8 de la mañana aproximadamente, nos percatamos de que nuestra puerta de entrada principal haya sido desarrajada y lamentablemente cuando comenzamos nosotros a hacer la revisión de los instrumentos nos percatamos que faltaba una trompeta y un saxo alto. Son instrumentos que fueron adquiridos por la municipalidad el año pasado, son instrumentos nuevos, de gran calidad, que no son instrumentos que estén muy fáciles en el mercado. De materia de dinero, ¿cuánto estamos hablando? Aproximadamente dos millones de pesos entre los dos instrumentos. Tras enterarse de lo ocurrido, se hizo la respectiva denuncia a la PDI con el fin de dar con los responsables de este ilícito. Hacer la denuncia a investigaciones, que investigaciones prontamente vino al recinto, vino a ver todo acá, perició y después fui con ellos a la cuartel para ratificar la denuncia. Jimmy Atencio pidió a la comunidad que no compre estos instrumentos, cuyo valor comercial es elevado y que si sabe quién los tiene, derive los antecedentes a la policía o bien a ellos como integrantes de la banda municipal. El hecho de comprar un instrumento o comprar cualquier cosa, ya están cometiendo un delito, aparte del que sustrajo este instrumento. Están cometiendo el delito de la receptación. Y lo segundo es apelar a ese cariño que nos tienen para que nos puedan ayudar también. Cualquier información, cualquier cosa, cualquier dato que ellos puedan tener, que nos hagan saber acá en nuestra sala. Quiero darle el número que es el 233512, que es el teléfono de la sala de banda, para que cualquier cosa me llamen. Los instrumentos robados son un saxo dorado y una trompeta plateada marca Yamaha de tamaño mediano, lo que seguro ayudó a los antisociales a robarlas desde la oficina de la banda municipal, que solo pide ahora que la comunidad los ayude a encontrar estos instrumentos que iban a ser parte importante en el acto de celebración de los 30 años de esta agrupación durante el mes de agosto.